Cuando no sabes cómo empezar tu análisis en Power BI, puedes optar por la opción de los objetos de inteligencia artificial. Si no sabes cómo configurarlos, acompáñame al siguiente video. Hola, te saluda Fabián Torres y hago parte del equipo de la Escuela de Inteligencia de Negocios y de Excel Free Blog, donde te mostramos el mundo de Excel y Power BI para convertir datos en información. Y el día de hoy vamos a enseñarte una serie de objetos visuales que se apoyan en la inteligencia artificial para obtener conclusiones. Particularmente te hablamos de el esquema jerárquico y elementos influyentes clave. Si quieres aprender a configurar estos gráficos, acompáñame al siguiente tutorial. Para insertar el gráfico denominado elementos influyentes clave, vamos a ir a la pestaña Insertar, Grupo Objetos Visuales de Inteligencia Artificial y damos clic sobre dicho gráfico. O si no, puedes ir directamente al panel de visualizaciones y eliges el gráfico Elementos Influyentes Clave. Esas son las dos maneras para añadirlo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a configurar? Lo primero es que vamos a llevar un campo numérico al área de colocación denominada Analizar. En este caso, vamos a tomar los ingresos. Y luego vamos a intentar explicar esos ingresos, qué ítems hacen que los ingresos aumenten o disminuyan. Y para ello vamos a tomar el campo SKU o ID de Producto. Mira que en este caso, Power BI empieza a pensar y nos está arrojando la siguiente información. Entonces, elementos influyentes clave que influye en ingresos para aumento y nos está arrojando la siguiente información. Cuando el promedio de ingresos aumenta en CB01 o lo que es traducido al español. Vamos a darle clic en la burbuja para entender esta situación. De media, es más probable que ingresos aumente cuando SKU es CB01 que de lo contrario. O en otras palabras, si nuestras transacciones están asociadas a CB01 o vendemos un producto con ese código, es más probable que aumentemos nuestros ingresos. Y eso es lo que nos está diciendo dicha visualización. Mira que aquí él toma el promedio del promedio de ingresos y con él lo está contrastando. Por ejemplo, el producto CB01 está muy por encima del promedio de ingresos de los demás productos. Mira que esta línea es el promedio del promedio de los productos. Entonces, por eso me está diciendo que cuando vendemos CB01 es más probable que obtenga mejores resultados. Ahora bien, el otro lado de la historia es qué elementos hacen que obtenga menores ingresos. Puedes ver que en este caso el producto CC02, L01, L03 están muy por debajo del promedio de ingresos, con lo cual me están jalando los ingresos hacia abajo. Sí, o son esos elementos que influyen para que nuestros ingresos disminuyan. O lo que podemos traducir a que cuando vendamos cada uno de estos productos es más probable que obtengamos menores ingresos. Por si fuera poco, nosotros podemos agrupar esta información en segmentos. Entonces, yo puedo cambiar acá aumento, le vamos a decir segmentos principales, y él me va a agrupar esos productos de acuerdo a las características similares. En este caso, CB01 no tiene ningún producto similar, pero miren la información que nos está dando este segmento. El promedio de ingresos es 396.4 dólares. Es decir, que está 263 unidades por encima del promedio general, confirmando lo que ya hemos venido conversando. Y adicionalmente, este segmento contiene 4756 puntos de toda nuestra tablita de datos, es decir, el 19.1%. Si nosotros queremos ver la otra cara de la moneda, vamos a cambiar los valores por baja, y ahora él me va a crear grupos o segmentos de esos valores que hacen que nuestros ingresos disminuyan. Por ejemplo, el producto L05, mira que está muy por debajo del promedio de ingresos, con lo cual, si vendemos alguno de estos productos, por ejemplo, L05, L02, L07, es más probable que tengamos menores rendimientos. Esa es la información que nos ayuda a obtener este gráfico. Pero debes tener mucho cuidado porque no en todos los casos va a encontrar elementos influyentes clave. Por ejemplo, cambiemos el país por SKU, y mira que en este caso no va a encontrar ningún elemento influyente clave. Y eso está ocurriendo porque si nosotros cambiamos el gráfico por una matriz, yo voy a llevar esto al área de valores, y luego lo cambiamos por el área de filas, mira que los ingresos son muy similares en cada uno de los países. Y es por eso que el gráfico no encuentra ningún elemento influyente clave. Así que también debes estar pendiente con estas conclusiones, que nos puede llegar a arrojar el gráfico de elementos influyentes clave. Ahora que sabes cómo encontrar los elementos o ítems que influyen sobre todos sus datos, pasemos a otro gráfico que te ayuda a entender de dónde viene la información, o mejor, cuánto aportó cada elemento al total general. En ese caso, veamos cómo se construye el esquema jerárquico. Por último, si no necesitas saber qué es lo que está influyendo sobre tus datos, sino más bien de dónde vienen o cómo se componen los datos, pues tienes este segundo objeto visual de inteligencia artificial, que es el esquema jerárquico. Este gráfico, como ya te lo he mencionado, nos ayuda a entender ese flujo de datos y de dónde vienen los números. Por ejemplo, nosotros vamos a arrastrar el campo ingresos, a analizar, y luego llevemos país a explicar por, y SKU. En este gráfico, si nosotros le damos clic en el más, y luego elegimos el valor más alto, según la configuración que le hemos dado en explicar por, me va a ordenar de mayor a menor los valores o los ítems que arrojan los ingresos. Quiere decir que aquí los ingresos se componen del producto CB01, CC01, L02, etc. Como te puedes estar dando cuenta, los valores que estamos viendo en este caso, nos componen el total de los ingresos. Pero si nosotros quisiéramos más detalle, por ejemplo, ver qué pasa con CB01 en los distintos países, pues vamos a darle clic en el más, valor alto, y nuestro esquema jerárquico vuelve y discrimina toda la información, para ayudarnos a entender cuánto está aportando cada uno al total general. Entonces, estos son nuestros gráficos de inteligencia artificial. Utilízalos cuando no sepas por dónde empezar tu análisis. Y por favor, déjanos tu opinión en la caja de comentarios sobre qué tal te ha parecido este par de gráficos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!